problema de luces he encontrado el problema aquí está corrupción también le daño a este de acá este está bueno todavía sirve cómo cambiar es muy sencillo aquí está el nuevo este es el nuevo este es el que le vamos a reemplazar muy sencillo todos vienen por colores rojo amarillo negro azul verde y blanco y café y es no es muy difícil cómo cambiar esto miren aquí está y esto tiene sus colores vamos a ver si les puedo indicar mira está bien ahí está el color blanco café verde amarillo rojo negro y el azul está en inglés pero ustedes van a entenderlo mucho más mejor es muy sencillo esto no más hay que sacarle aquí esto este tornillo de aquí sale un segurito segurito sale se le saque ese tornillo de aquí y esto sale para arriba y es algo así como está aquí miren y aquí este le desarmé aquí está y ahorita le vamos a cortarle estos cables hay que cortar este es el original esta manguera es original comprado se comprado original pero ahora le voy a cambiar y le voy a reemplazar hay que cortar aquí se le corta acá acá todos estos se le saca el cable el tamaño que se necesita y se reemplaza esto rapidísimo está haciendo mucho frío ya les enseño listo miren le cortamos aquí está este ya no sirve ahora este vamos a ponerle sale y ya les voy a enseñar cómo se hace todo esto miren ahí está quedó super que bien listo ya le reemplacé este es el nuevo podía dejarle este pero compré el nuevo miren hay otra cosa esto solo venden esto si ustedes quieren empezar solo esto también sólo venden esto es el mismo procedimiento hay que aflojarle aquí esto quitarle este tornillo de aquí y ponerle este es el mismo procedimiento a veces este de aquí se toma se queda adentro se queda trabado adentro pero con uno al sacar este con un desarmador plano uno de estos está listo rápido y se retira para atrás los cables aquí están disponibles nomás ahora miren ahora no es muy sencillo hazlo tú mismo mira aquí están los colores aquí está este y aquí están los colores mira les indico miren ahí están los colores está en inglés yellow black red green brown blue y blanco que es white ahí está miren no te puedes perder es muy sencillo hazlo tú mismo te vas a ahorrar un muy buen dinero ahí está aquí están los colores ah bueno bueno va y a y y a y ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Listo la herencia. Toma esto. Se chequea. Se apretó un poquito mas. Todo queda ajustado. Todo queda bien. Ok. Listo. Listo. Y después. Esto. Este barrio. Y ya está ahí. ya quedó, listo ya quedó, alcanzado, nueve, probamos y listo, terminado, fácil, hice listo, ya quedó, ya quedó, compramos esta grasita, en Auronzone, para proteger, que no se vuelva a dañar, es muy buena, conectado, y terminado, se terminó, y los pibes.